La aprobación de nuestro presidón Enrique Peña Nieto ha llegado a su nivel más bajo con un 34%. Esto se dio a conocer con una publicación reciente de una encuesta en donde se le pregunta a la gente si aprueban o desaprueban la manera en la que nuestro presidente está haciendo su trabajo y solamente el 34% de los ciudadanos dijo que sí, estaba bien lo que estaba haciendo. Hay muchos que culpan a las mujeres porque se dejan llevar por ese buen peinado, pero la realidad es que no. El rechazo es parejo, ellos con un 65% y ellas con un 63%. Después de conocer estos resultados, vamos a ver qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas Enrique Peña Nieto. Una palabra, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha Enrique Peña Nieto? Pues mal, todo negativo. Muy mal. Y pues sí se ha oído que ha ayudado bastante, ¿verdad? Sí se ha oído y pues que siga adelante. No lo conozco, soy de allá. No nos habrá decirte nada. ¿No? No. Que Dios lo bendiga. Enrique Peña Nieto. En una palabra es un buen presidente. No sabría decirle la mera verdad. No, 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 la mera verdad que no. Sin palabras. Para mí es un buen presidente, no sé. Pues a lo que se oye decir que toda la gente dice pues que no ha cumplido con las cosas que ha prometido, que ha habido según promete seguridad y entre más y más más inseguridad y pues muchas cosas que no se han cumplido. Ponemos en un puesto a las personas y después nos lamentamos, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente así es. No pensamos antes. Una palabra cuando escuchas a Enrique Peña Nieto. Ah, que es un pendejo. No.